Estamos haciendo, siguiendo con los trabajos del año pasado de refacción de lo que es la fachada. Se terminó lo que es la vereda de ingreso que habíamos arrancado el año pasado y estamos ahora con tareas de pintura de las paredes del frente y los costados. Siempre hay que hacer algo. Siempre hay que hacer algo y esta fecha es linda porque, bueno, no hay movimiento, no hay chicos sobre todo. Hay tareas como vas a ver que hay andamios y gente trabajando en altura, entonces al no haber alumnos, al no haber docentes en la escuela, es una época linda para trabajar. ¿Quiere decir que esto ya estaría finiquitado para el mes de marzo? Inclusive los baños ya están listos también. Sí, los baños se pusieron en marcha a mitad del año pasado. Unos baños, la verdad, que hermosos, que todo nuevo, todo nuevo. Está en marcha y, bueno, lo que es la pintura va a estar también lista para el inicio de clases. ¿Qué perspectiva hay de este año, Raúl, en cuanto a parte de este trabajo que se está llevando a cabo? Mirá, los objetivos seguramente los vamos a plantear en marzo cuando arranquen las clases. Nos vamos a reunir en la cooperadora y vamos a plantear los objetivos, pero nunca puede quedar afuera el mantenimiento del edificio, ¿no? Es un edificio muy viejo, de lo cual tratamos de hacer lo imposible por mantenerlo bien, así que seguramente gran parte del objetivo del año que viene es seguir con el mantenimiento del edificio. Y seguramente, bueno, sumar más gente también para trabajar. Sí, eso es vital. En las cooperadoras creo que le pasa a todas las instituciones, están con muy poca gente y nosotros también, así que vamos a hacer una convocatoria para sumar gente a principio de año para trabajar todo el año. ¿Y la fiesta, obviamente, la fiesta del pollo al disco allá por el mes de noviembre es siempre latente? Siempre latente, por supuesto. La gran mayoría de estas obras las hacemos gracias a la plata que se recauda, al dinero que se recauda en la fiesta, así que es imposible dejarla. Además de que ya se hizo una fiesta muy tradicional en el pueblo, a nosotros nos viene muy bien económicamente porque nos permite, por ejemplo, este año estar pintando toda la escuela, ¿no? Todos son recursos genuinos. Exactamente. También tenemos que agradecer a la municipalidad, que da una mano muy grande, a Juan Pablo Esgavetti, que está siempre pendiente de nosotros y siempre nos está ayudando. Y bueno, los baños también se hicieron con fondos provinciales, así que se saca plata de donde venga.